Conmoción en Grecia tras el choque de dos trenes. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, visitó el lugar donde se estrellaron un tren de pasajeros que viajaba entre Atenas y Tesalónica y un convoy de mercancía. El jefe de gobierno explicó que la tragedia se produjo aparentemente por un trágico error humano y aseguró que se investigarán las causas. Acabo de volver del lugar de la tragedia que estará por siempre grabada en nuestra memoria colectiva. Decenas de nuestros conciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, perdieron su vida en un horrible accidente sin precedentes en nuestro país. Agradezco desde el fondo de mi corazón a los hombres y mujeres del Estado que se movilizaron desde el primer momento. El tren de pasajeros llevaba más de 350 personas a bordo, de las cuales al menos 38 murieron y unas 60 fueron hospitalizadas. Por la violencia del choque, las locomotoras y los vagones delanteros quedaron pulverizados. Ambos conductores murieron de forma instantánea. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, envió sus condolencias al igual que lo hicieron los gobiernos de Italia, Serbia y Turquía, entre otros. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias para las víctimas del accidente de tren que ocurrió anoche en Larisa, Grecia, un evento trágico que mató a más de 30 personas, dejando varios otros heridos. Me gustaría agradecer a todos los rescatistas en el lugar, personal médico que está haciendo su mayor esfuerzo para rescatar tantas personas como sea posible. Nuestros pensamientos están hoy con el pueblo de Grecia. El gobierno griego señaló que los trenes viajaban por la misma vía por una razón todavía desconocida. El jefe de la estación de Larisa, ciudad del centro del país donde se produjo el accidente, fue detenido. Pero los sindicalistas ferroviarios afirmaron que se trataba de un chivo expiatorio, ya que la línea que une a Atenas con Tesalónica tenía varias deficiencias de seguridad conocidas desde hace años.